Presentamos el show de Silvio, gracias a Sí, 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 el programa más popular de las redes sociales ¡Ay, el show de Silvio! ¡Ay, papacita, esto sí está bueno! Este ser humano creo yo que ha dado pocas entrevistas. Su humildad es sobrenatural. Uno siente que es un ser humano que no quiere decir lo que él ha logrado, sus aportes. Es un trabajador humilde, profesional, sencillo. Pero para la historia del merengue, a través de su talento, hay un antes y un después. Forma parte de la dinastía de los hermanos Rosario. El show de Silvio se viste de honor porque aquí tenemos a... ¡Todi Rosario! ¡Ay, papacita, esto sí está bueno! ¡Ay, papacita, esto sí podría ser buenas noches que yo pasé! Magalina loca No hay ven, me doy vida y yo me dejo mover Con mi morena bonita, la más hermosa mujer ¡Bomba! Dice que la mi, me enamoré de ella, y soy cabellera Soy un hombre parantel, de hija de flor en flor Soy un hombre parantel, de hija de mis amores Pero ya sí me encontré, la dueña de mis amores Bueno, ¿qué pasó? Me asustaste con esa presentación No, no te asustes, que es una exclusiva ¡Ay, la competencia, Dios mío! ¡Ay, todo el mundo está temblando! Te doy las gracias, mi hermano, por estar aquí No, gracias por invitarme, gracias de verdad El público me tenía hasta aquí Todo el mundo quiere más, Tony A Tony Rosario, a ti nunca te llegaron a decir en la calle Sí, sí, claro ¿Qué te decía? Y me decían eso mismo, por el asunto del ritmo Me decían siempre, inclusive Rafa, que estuvo por aquí Luis, y yo, Tony, te toca a ti ahora Ya para qué, para sellar ¿A qué se debe eso? Tú siendo artista, siendo músico Que logras dar a conocer un patrón rítmico muy famoso en la República Dominicana Veo una humildad, una sencillez, como que no te gusta buscar cámaras Haces polémicas, tú no te la das Como siempre bajo perfil haciendo tu trabajo ¿Por qué tú eres así? Soy así ¿De verdad? No hay más que decir, soy así ¿Es así? Yo soy así, toda mi vida he sido así, tranquilo En mi familia, en todo Y soy como, en la familia a veces soy como Como el equilibrio ¿Entiendes? Entre los hermanos, entre Así, un equilibrio Y pacífico Soy muy querido en la familia Tú, tú, tú O sea, por lo que tú estás diciendo Yo siento que a veces si hay conflicto Tú eres como que te metes para que las aguas se bajen Exactamente Ah, ese ha sido como quien dice tu papel Exacto El como que se dice el moderador, el conciliador Exacto Porque, ejemplo, tú como figura Yo siento, qué raro que tú no has grabado temas con los rosarios Que te ha proyectado Déjame cantar uno, Rafa Tú, uno siempre ve los hermanos artistas Hay artistas famosos Y a veces uno ha visto como un pequeño conflicto De que fulanito si canta más Que quiere grabar Que quiere brillar más que el otro Y contigo No, no, exacto No, no ha pasado eso Yo, como tú dices Siempre me he mantenido bajo perfil No tengo como esas inspiraciones Que no está bien Yo debí de haber estado cantando Y haciendo mis temas solo Pero como que me quedé así Y ya Me siento bien ¿Te sientes bien? Sí, sí Haciéndole el coro a Rafa Y tranquilo Pero alguna vez Séme sincero ¿Alguna vez te llegó a pasar por la mente? ¿Sentiste esa cosquillita? De que, ejemplo Mira, Toño Hizo su grupo Yo debería hacer un grupo ¿Alguna vez te pasó por la mente? No, ¿Cómo voy a hacer? Jamás No No, no, no Nunca hay por qué No, no Si yo no Voy grabado Nunca Nunca he pegado tema Me lo voy a Aspirar a él Exacto No, no Jamás Buena suerte ¿Era para ti? Sí Buena suerte Corazón, corazón dormido Todo Exacto Entonces fuimos Pensamos Fuimos Él y yo fuimos donde Juan Valdés Para que no hiciera las reglas Me cogí el tono y todo Le canto un poco Y Se hizo Lo grabé Pero Por cosas de la vida Bienvenido No, no Que grabe Rafa ese tema Pero Rafa me dijo Es que yo lo voy a hacer Pero tú lo vas a hacer en los bailes Y en vivo a veces tú lo haces Sí, sí, exacto Porque yo vivo soñando Mi ilusión Y el amor ha llegado Corazón Bueno, yo Escúsame Que hoy voy a la franca contigo Tú sabes que cuando tengo invitado aquí Comienzo a decir que con la historia Pero el show de Silvio De adelante para atrás De atrás para adelante Es un desorden Yo interrumpo No dejo hablar a nadie Me critican Tú lo has visto Tú sabes Claro, claro Te voy a meter mano de una vez Mira que arranqué con la cantadera En la música dominicana Hay varios patrones Escúsame la gente del show de Silvio Que yo sé que a ustedes les gusta El chime, la historia Pero ahora nos vamos en lo técnico Y en lo musical Este es el show de Silvio Aquí yo hago lo que yo quiera Me cusan, eh Sobre los patrones rítmicos de la tambora Está el pambiche Está el merengue derecho Y está el famoso ritmo Merengue a lo maco En Puerto Rico le dicen Merengue bomba Merengue bomba Exacto Todo el mundo teoriza Dice No, que yo fui Que yo fui Pero el país entero Conoce a los hermanos Rosario Como la orquesta matriz ¿Y quién estaba en la tambora? Este león que está aquí Este señor Este señor que está aquí Exacto Digo león Porque tú eres un monstruo Tú te vas a ser humilde Pero hoy vamos a desglosar eso Yo soy un león Soy escogidista Ah, tú eres escogidista Ay, mi madre Yo no voy a decir De qué equipo yo soy Para que el público No se quille Ok, pero vamos a seguir Entonces Oye lo que hay Yo de freco Con mi equipo de producción Andrade Y la gente de PH Brothers Trajime una tambora ¿Ya? Yo voy a arrancar de una vez Escúchame Estoy fuera de forma Fuera de forma Que tú vas a coger tu fuego Conmigo Tú no te pones guapo Agarra él No, no Oye fuera de forma Por si acaso Agarra tambora Vamos a teorizar Tú y yo La tambora ¿Quién estaba en la tambora? Tony Rosario Entonces Desde chiquitico Desde chiquitico A ti te gustó la tambora Sí, sí Ajá Cada cual cogió su Cogió su instrumento Cogió su instrumento Escuché como que Toño Estaba como en el bajo Pero de repente Se dieron cuenta Que él hubiera Que le gustaba eso Suelta abajo Toño canta ¿Verdad? Entonces sí Ok Entonces a ti siempre Te gustó tu tambora Tanto tambora Güira Conga Patería Perpulsión completa Ese ritmo a lo maco ¿Cómo nace? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde te surgió la idea? ¿Alguien te explicó? Fuiste tú Que comenzaste a inventar ¿Cómo fue? Como Rafa y Luis Ya estuvieron por aquí Hablado ya Parte de la historia Pero nunca profundizamos Andarí Nunca cogieron la tambora Tampoco Exacto Exactamente Eso sale de realidad Como ellos lo han dicho De los palos Ritmo de palo Los atabares Los atabares Porque en Higüey Vino que había mucha gente Que tocaba eso Exacto Nos gustaba la música Todo tipo de música Ok Donde quiera que había música Ahí estábamos nosotros Ok Exacto Y sabe que los atabares Se tocan como Pero era parado Ok Parado Entonces había uno Que le daba aquí Y arriba Exacto Tú le puedes Tú le puedes Dar este ritmo aquí Tú le puedes No, no, no No, no ¿No sabes hacer eso? No, yo soy un león Pero Ayudarle al palo Para ¿Eh? Para más o menos No me haga pasar vergüenza En el aire Entonces Entonces Nosotros tocando Ya en los baile Yo iba una Tocando Algo así En un merengue Parado ahí ¿Por qué tú hiciste eso? No, me salió De un momento a otro Me salió pensando en eso En que Como eso sonaba también Los atabares Tú lo Tú te inventaste alzaje Exacto Ese fue el primer El primer sonido extraño Que tú comenzaste a hacer Exactamente Ok Y le pusimos guachipa 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 ¿Quién le decía guachipa? Nosotros dos Porque nosotros Siempre juntos Teníamos inventado ¿Qué rapazón? Estuve tocando Uno de ellos Me goceaba Tony Métale la guachipa Yo Me metía esto Exacto Y entonces Ahí Llegó una vez Y ahí fue Como Acceder eso Ok Anamelo Antes de hacer ese ritmo Guachipa Tú tocaba Pambiche Y derecha Perdón Vamos a darle Una clase Espera Espera El show de Silvio Atención público Damas y caballeros Niños Miren El merengue Tiene diferentes patrones rítmicos Tony va a tocar El patrón De la tambora Derecho Como el derecho Mi compadre Pedro Guad Baila El monero Ok Ahí Entonces ahora Tony le va a tocar El famoso Pambiche Como el Pambiche Paralo ahí Entonces entre Derecho y Pambiche Así era que se tocaba O había otro Ya el caballito Lo usaban Como Wilfrido Hace esa cosa No, no Era eso Eso era Normal Y el merengue Derecho y el Pambiche El Pambiche Entonces tú le metes Ese ritmito raro Exacto Que decían Guachipa Y arranque así Y cuando Pepe Rosario Ve que tú haces eso Luis en el bajo Pepe ¿Qué te dice? Por eso decía Todo y métele la guachipa Y ahí arrancaba La güira Todo lo que da Luis en el bajo Y Pepe le metía Una baila ahí Y Y comenzó a sentirse Un sabor diferente Un sabor diferente Y a la gente le gustaba Ok Como que veía Pero acá hay esto Entonces Yo haciendo así Para variar Le hacía A veces Y después hice así Y ahí se quedó Y ahí se quedó Ok Entonces ¿Por qué le dicen Ritmo a lo maco? Si tú dices Que es guachipa Exacto Nosotros En Higüey Le pusieron guachipa Nosotros le decían Guachipa ¿Y cómo llega De qué ritmo a lo maco? Bueno Eso Eso se ha dicho Muchas veces Ya Eso No pero tú eres el creador Yo todo el mundo Está teorizado Pero nadie fue El que hizo la vaina No está bien Yo digo El nombre que le pusieron Después Es lo que yo te digo Ah ok Eso Estaba Ramón Orlando Grabando Ramón el maestro Ramón Orlando Exacto Grabando una producción Entonces él quiso hacer Hacer un merengue Al estilo de nosotros Al estilo de ustedes Al estilo guachipa Guachipa ¿Y qué pasó? Entonces Como nosotros decían Lo feo Lo cara dura Lo maco Lo maco por feo ¿Cómo va a ser? Le fue la mano Ahí a él A Ramón No espérate Espera Un dato histórico ¿Qué tú estás diciendo? Porque feo Está bien Lo cara dura Pero cara de maco Maco ¿Y por qué le decían maco? Ahora Tony como es la vida ¿Tú pareces un actor de cine? Señores El show de Silvio Mire Gatoni Qué lindo se ve Desde que llegamos aquí Los camarógrafos Ustedes los rosarios Tienen una vaina Que ustedes parecen Actores de cine Todito Ahí sí Ahí sí Oh pero un swing Si estoy hablando mentira Pongan en los comentarios Se ve bien Tony Sí o no Ah y espera Tú me excusas Tú me dices que yo te puedo Preguntar todo lo que yo quiera Dale vaya No pero terminemos con No no espérate ¿Cuántos años tú tienes? ¿Yo? Sí No Ah eso no se dice Pero te ves jovencito Sí Y ustedes tienen mucho tocando Sí Sí Ustedes los rosarios Tienen un swing Ok pero oye ok Seguimos con el ritmo De la tambora excusa Mira tenemos 45 años Tocamos Y comenzaste a los 10 Bajo menos por ahí Oh pues ya yo Ya yo calculo Ok está bien No pero ustedes se ven nítidos No no gracias Gracias Yo siento que hay disciplina En ti Exacto Yo soy tranquilo Tranquilo ¿Cuánta novia tiene? ¿Cuánta? Novia una sola ¿Una sola? Una sola Que el próximo año El próximo mes Vamos a cumplir 37 años casados ¿37 años de casado? De casado Un aplauso para Tony Pero aquí hay que darte un soberano Por esa vaina 37 ¿Dónde dármelo Oye Me lo merezco ¿Cuántos hijos? Cuatro 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 machos Pero ahí está Uno que me acompaña Ah sí Que trabaja en la orquesta Que trabaja en Roma Más mayor de ustedes Exacto Diego Gloria a Dios Diego Dios te bendiga Cuatro machos Y mira como es la cosa de Dios La cosa de la vida Tiene dos hembras Y hay otro de los hijos Que tiene una hembra Ah pero Dios Yo te ayudo por ahí Con los nietos Exactamente Ahora tengo nietas No tuve hija Pero ahora tengo nietas Y bendecido Una tres nietas Muy bella Amén Quiere muchísimo Qué lindo se siente eso Sí Eso es lo que yo he tratado Denise Déjame mencionarla Porque después Viene su nieta Y no Menciona Denise Ajá Cristal y Evaluna Esas son las nietas Las nietas sí Te voy a meter presión Y los hijos Dame el nombre de los hijos Diego Arcos Arcos Germán Germán Y Eduardo Y tu esposa Porque ya tú me estás Dando luz verde Dios a Teresa Mándale un saludo Ahí Dile lo que te quiere El próximo mes Tenemos 37 años de casados Yo le dije a ella Que vamos a alcanzar A papá y a mamá Que duraron 70 y pico De años casados Ya nos falta poco Te amo Teresa Ay Gloria Dios Qué lindo Dios mío Wow Miren Para que ustedes vean La gente dice Los hermanos Rosario Siempre pegados La gracia de Dios Lo veo en Gira Internacional Éxito todo el tiempo Cuál es la magia Y me he dado cuenta Que ustedes tienen algo Muy especial Y es el amor familiar Claro Eso a ustedes Lo ha ayudado mucho Pero tú sabes Cómo he hecho decir Otra vez Volvemos a la tambora Volvemos para Entonces ahí tú Haces ese sonido ¿Verdad? Entonces Espérate Estábamos con Ramón Orlando Entonces Ramón Orlando En el estudio Cuando quiere hacer el tema Él dice Yo quiero Que ustedes hagan Exacto Como le digo Antamborero Que lo toquen Como los macos A los macos A los rosarios A los macos Diciéndolo a ustedes Macos Exactamente Entonces ahí que se comienza A quedar ese nombre En los estudios de grabación Mira Tócame a los macos Inclusive lo dice En un tema A los macos Ramón Orlando dice En un tema A los macos No incluso Hace como un maco Sí, sí, sí Oh maestro Ramón Gracias a Dios Que usted se arrepintió Usted no era fácil Pero Ramón Poniéndole sobrenombre A la gente A ir más Maestro Ramón Mi respeto Y mi cariño Parte Del éxito Y que nosotros No hemos mantenido Durante tantos años Ha sido eso Que no hemos sido Muy bellos No hemos sido Muy bonitillos Que los bonitillos Tienen problemas Siempre En la mujer Exacto Con los pleitos Nosotros Tenemos otro encanto Exacto Pero no Pero no tan fuerte No se ve de lejos No, y entonces No, y ya Yo sé lo que tú vas a decir A ustedes saber Que tenían esa deficiencia Dijeron Tenemos que hacer música buena Porque la gente No va a ir a ver No dice que por bonito Tenemos que tocar Exactamente Y se han forzado a eso Tú sabes que a mí me cuentan En los estudios de grabación Siempre hay historias Un gran percusionista De la República Dominicana Que ya no está con nosotros Cataré El maestro El maestro El maestro Cataré Que Dios lo tenga en su gloria Me dicen Que el más respetado En esa época Todo el mundo Excelente persona Dije que un día Te mandó a buscar ¿Qué es verdad? Eso Nosotros estábamos haciendo Una Una producción Y Nos llamó A una de las personas Que trabajaban con Bienvenido La producción Era de Bienvenido Ok De Bienvenido Para que grabe Unos temas Aquí con los hermanos Rosario Llama a Cataré Y quiere el percusión Para que grabe Exacto Él fue Normal Cuando arranca Arrancó Creo que Tim era más raro Yo creo que era Como amarrado Me tiene amarrado Exacto No sé si era ese El tema Era un tema Que era Lo maco Completamente Al ritmo de nosotros Ok Entonces Él arrancó Normal Y cuando Arrancó Y él Tocando derecho Dice Toño No No Espérate Cataré Le dice En el sonido Dile que no es así Que es como Nosotros tocamos A lo maco El tema Y dice Cómo Yo no sé Me mandaron a grabar Y esto es lo que yo sé hacer Entonces Pero cómo Entonces Y Me dice Todo Y ve allá Entra donde Y dile cómo es Cómo Y ese Señor tan humilde Él va a estar bien Todo Y me siente Cómo es Para Dios Saber Y yo le dije Cómo Y me dijo Qué es usted Ahí Que usted Qué sabe Yo me voy Para mi casa Y tú tuviste Que grabar Yo grabé Claro Yo fui Que grabé Porque yo Yo grababa Siempre No sé De dónde Salió Ese día Que llevaba Ese día Exacto Siempre Bienvenido Queriendo Buscar colores Sí Exacto Pero El ritmo Nosotros Era ese Y Esa humildad De cantar Es increíble Hermano Pero Quédese ahí Quédese ahí Que usted Te sabe De eso Dios mío Bueno Fíjate ahí Que estaba Una de su Grandeza Exacto Pero fíjate Cómo es la vida Estamos delante De un ser humano Atención Amantes del merengue Que tuvo que ver Con un antes Y un después Aquí está La verdadera historia Porque si hoy en día Podemos ver grupos Súper famosos Como grupo manía En puerto rico El discrespo Conocido mundialmente Que utilizan Esos patrónes El ritmo El ritmo bomba El ritmo bomba Entonces Te lo debemos a ti Tony La gloria de Dios Como dice La gloria de Dios Un aplauso a Tony Rosario Ya Está bueno Porque siempre hay una construcción Es más Voy a hablar No me aguanto más Dios Padre celestial El maestro musical De la República Dominicana Conocido en todo el país Internacionalmente El comandante Aníbal Bravo Una orquesta Una institución En este país Que ha pasado por ahí Feli Cumbé Bobby Rafael Jochi Hernández Tony Bravo Muchísimas estrellas Y Aníbal Bravo Comandando esa agrupación Desde la típica Dominicana Y luego su agrupación propia Yo lo he escuchado En algunas entrevistas A veces decir Que él fue que comenzó Con ese patrón rítmico ¿Qué tú opinas de eso? Nosotros llegamos aquí A la capital Cuando vivimos de Higüey En el 80 En el 81 Y en Higüey Nosotros habíamos grabado El tema Un tema Lo más Aquí Aquí grabamos María Guayando Que fue el primer tema Que son de nosotros Pero en Higüey Otro grabamos Eso fue como 79, 80 Un tema Que se llamaba Oye 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 Llamaba Churuchuchudá 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 Se llamaba Porque como éramos solos Entonces Rafa Y Toño Y Pepe Hacían como los coros Churuchuchudá Y Toño Decían Chururururá Churuchuchudá Churururururá Churuchuchudá Porque no había Eso era como Los 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 Metales Los metales Eso fue a los Más Ese fue el primer tema Que nosotros Vinimos De Higüey A la capital A Radio De Barachita Vinimos A grabar Ese tema Y nadie Había Eso La historia Está ahí Y hay más testigos Porque fíjate Que tú me estás diciendo Que Catarín No sabía De lo que tú Le estabas hablando Exactamente Que Ramón Orlando Tuvo que bautizar El nombre Relajándolo a ustedes Con todo el respeto Que se merece Ramón Orlando Pero fue así Ramón Gracias a Dios Que usted se arrepintió Es Claro Maestro Entonces Entonces Todo eso Ha sido Esa es la verdadera historia Esa es la verdad Porque nosotros Y te digo Que fue que grabamos Pero grabamos Esa vez Pero eso venía Desde antes Entiendes Eso fue Treinta y cinco Treinta y siete Por ahí Y nosotros arrancamos Con Con ese Con ese ritmo Escúzame Que yo aquí Interrumpo Digo Cosa Ahora yo tengo Una curiosidad Contigo Yo te quiero Escuchar cantando Cantando algo Tocando la tambor Y cantando Porque es otra cosa Nada más te vemos Haciendo coro Dale Haciendo mi corito Ahí Cántate Esto para Voy a poner uno suave De nosotros Con la tambora Con la tambora Yo te estoy metiendo Una expresión Esa mujer Te quiero tanto Esa mujer Te quiero tanto Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Ahora yo estoy Oye Contigo Ahora vivo Mi mente Está cogiendo candela Porque yo siento La voz de Rafa Y el cuerpo de Toño Pero una combinación De Rafa, Rosario Y Toño Es verdad Tú no sabías eso Si tú te pones la trenza Mi madre Si Toño no puede un baile Y tú te pones la trenza Y te aparece La gente va a creer Que tú eres Toño Y la voz de Rafa Y la voz de Rafa Que combinación Cuando yo hago A veces que hago el tema Me parece así La gente me dice Pero es que parece mucho a Rafa Pero estamos ahí Que bueno hermano Que bueno Que bueno Y que tú opinas De los movimientos Del merengue ahora Porque yo me he fijado Tú estás tocando Como con el palito arriba Pero yo siento Que la nueva generación De merengueros Cómo es que tocan A lo maco ahora Y por qué ya no le dan Con el palito arriba El paquimpa Es verdad Tú sabes Que se inventó eso Hay dos gente Que me dice Eso es un invento O qué tú crees De dónde viene eso Eso algo lo inventó Sí Pero eso es Tú conoces A mí me han hablado De Leo el patán El percusionista Con Tulín Y eso Que es uno de los primeros Que utilizaba ese patrón Sí, sí Es verdad Es verdad Creo que sí ¿Qué tú opinas De esos percusionistas Que han innovado? Lo importante es que eso La innovación Eso le conviene A cualquier ritmo Le conviene Y tú entiendes Que eso sigue siendo merengue Hay muchos que sí Que son merengue Aunque Aunque Eso así No son una merengue No son una merengue Porque Porque supuestamente Es en el merengue Exacto Pero la gente Lo baila como merengue Que es lo importante Lo baila como merengue Exacto Eso es todo Exacto Y lo del palito Toca arriba Y ahora ¿Cómo es que tocan los macos? Ok ¿Por qué ahora lo tocan así? Es más suave así ¿Es más fácil? Es más fácil Aquí es más difícil Ajá Tienes que bajar Un merengue Pues Sube la temperatura ¿Cómo? Es más fácil Sube la temperatura ¿Cómo? Sube la temperatura Sube la temperatura ¿Tambura? Porque aquí Tienes que bajar De aquí para acá Y ahí estamos Como más cerca El aro al cuero ¿Qué? Entonces tú me quieres decir Que hay tamboreros Que han tratado De simplificar Ese sonido Exactamente Pero hay muchos Hay muchos que lo hacen Genual Yo me he dado cuenta Y no baraja con ustedes No ¿Él lo toca ahí? La luna es de mano Pero a veces Se me quiere hacer loco Y yo lo miro Ajá Y no se me sube Ajá El tamborero de los rosarios ¿Por qué? Porque el esfuerzo Es mayor Es mayor Claro Mira cómo está afinar Esa tambora Así mismo yo la afinar Le nado el palo así Y así más abierto Ve Que aquí está más cerrado Ok Aquí más abierto Para no fallar Porque ahí como Puedo fallar Ahí está bien Suelta la tambora Suelta la tambora Tú sabes todo Y muchas gracias Quería profundizar Con eso de la tambora De los ritmos Porque además De corista Forma parte del Frente de los rosarios Es un músico Que con su creatividad Ha logrado darle Un color Diferente Al merengue dominicano Cuando tú escuchas Esos grupos De Puerto Rico Que se han hecho Famosos Con ese estilo ¿Cómo tú te sientes? ¿Te llama la atención? ¿Qué tú piensas de eso? No, no Pero claro No se siente bien Eso es parte de uno Lo que uno creó ¿Te lo han dicho? Se supone que Lo que uno hace Y otro lo copia Y queda Porque está bien Exacto Porque queda bien Y me gusta Hay gente que se te ha acercado Músicos Ejemplo De otros países Que te han dicho Maestro Lo que usted ha hecho O casi la ha dicho Claro ¿Qué te dicen? Y me ponen Y me ponen Algunos Me ponen para que yo Para que yo Como que le dé bien Pero diría Ahí está Fray Ruiz ¿Qué Fray Ruiz sabe de eso? Pero todavía Te visualiza Sí, sí, sí En Puerto Rico Los muchachos Los músicos Los tamboreros Iban al hotel Donde mismo A nosotros Llegamos allá Ajá ¿En qué año Más o menos? La primera vez La primera vez Fue en el 90 ¿Qué pasaba? En el 99 La primera vez Que fuimos a Puerto Rico ¿Qué hacían los músicos Desde Puerto Rico? Iban al hotel Donde mismo ¿Y qué te decían? Me esperaban abajo En el lobby Mira que te buscan Llegaban la tambora Para que yo le Enseñara el patrón El ritmo ¿Tú estás relajado? Sí, sí Tuvo un alumno Muy aventajado Que fue Barreto Mi amigo Hermano Barreto De Puerto Rico De Puerto Rico Barreto el show Tiene una banda De play Sí, yo Yo vivía sol Y siempre nos juntamos Y hablamos de eso Los únicos Blanquitos Que le damos bien En la tambora Sí, porque esos boricuas Nos relajan Tony Ellos han cogido eso Muy en serio Y lo hacen Esa perfección Exacto ¿Qué tú piensas Del merengue Actualmente? Ejemplo La nueva generación De merengueros Lo que tú has visto ¿Tú has visto A Dayan El Apechals? ¿Qué te parece? Hace un trabajo Bien hecho Y le está yendo bien Omega ¿Tú has visto Omega? ¿He escuchado? ¿Cómo no voy a ver Omega? ¿Omega? 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 Claro, claro Digo, no dice así Todo está bien Espérate Yo al maestro Wilfrido Vargas Le dije Omega Y Wilfrido dijo ¿De qué? Omega, Omega Se quedó pensando El maestro Eso era antes Ya el conozco Ya, ya ¿Qué te opina Omega? Me gustaría Todo, no Es que todo Eso está bien Porque la gente Lo baila Merengue La gente baila Todos esos ritmos Se bailan Como merengue Y tiene su huira Tiene su conga El sujeto ¿Tú lo has visto? El sujeto Sí Claro Todo, todo también Alajazás También Alajazás Hay un muchacho Que me llama Mucho la atención Que lo veo Para mí Uno de los mejores Que se llama Silvio Mora ¿Tú lo has visto? Es el único Que yo no he visto Oye No, pero Silvio Mora No Mora está bien Humilde Tú sabes que Y es de lo que más canta De 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 eso Es verdad ¿Tú crees? Ay mamacita Eso está bueno ¿Tú sabes por qué te lo digo Tony? Porque a veces Hay personas Que uno ve diciendo Bueno El merengue murió Falleció Se quedó Con Wilfrido Johnny Hasta ahí Entonces Yo digo ¿Pero por qué dicen eso? ¿Por qué tú crees Que hay esa campaña? Lo que pasa Es que aquí No se le da El apoyo Que debería dársele Al merengue Nosotros vamos A todo Salimos a toda parte Centro, Suramérica Todo Estados Unidos Y la gente loca Con el merengue Es aquí Las emisoras Las producciones Los productores No Apoyan el merengue Pero Se han ido Por otro lado Pero nosotros Gracias a Dios Nos mantenemos trabajados Nos mantenemos grabados Nos mantenemos Haciendo cosas nuevas Por lo menos De la parte de nosotros Vamos a seguir Llevando el merengue Exacto Y No solamente Ustedes También Hay parte de su familia Con un Rafael Rosario Exacto Ahora mismo Vi que lanzó Un tema lindísimo Mujer bonita Pero lindo Este tema Lo estoy escuchando mucho Mi sobrino Claro Lo quiero mucho ¿Qué tú piensas De Radio Ténico Martín? Está muy bien Rafael lo tiene todo Talento Figura Baila Muy bien Lo tiene todo Es apoyo Nada más El apoyo De las instituciones Y de los disqueros De las radios Porque en esa época Tú sientes Que cuando Arrancarlo Rosario Lo que era disquiere Y empresario Era algo muy agresivo Claro Claro Era muy diferente Que ahora Que ahora hay demasiado También Hay muchos ritmos más Exacto Exacto Hay muchos otros ritmos Que están Están ahí también Compitiendo con el merengue Tu hermano Tonio Rosario ¿Es así? ¿Él? ¿O él? ¿Cómo ustedes se comportan? ¿La familia? ¿Cómo es la relación con Tonio? Lo estoy viendo con muchos espectáculos Todo bonito Todo feliz Nosotros Cuando nos juntamos con Tonio Eso es como si estuviéramos así Y él te Esa anécdota Y todas esas historias Y él te escucha Y él te escucha Claro ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el hermano mayor? Nosotros Tonio Es Tonio Sí Pero tú me dices que a veces Cuando hay situaciones Él te escucha Cualquier cosa que tú le digas Claro, claro Tú le puedes decir En esta cámara Por favor Que ya yo entrevisté A Rafa Rosario Ya yo entrevisté A Luis A Tony Que yo lo necesito A él Que falta una pata De la dinastía Que falta una pata De la dinastía Oye Si el humor es bueno Dale un chance No Y dale 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 su entrevista No Y dile Es una persona Muy agradable Amén Muy educada Amén No Y dile Y esto lo voy a decir En el aire No lo corten Que el público No lo quiere ver Y que en otro programa Y que de competencia No, no, no Porque hay gente que está Que de aquí Que lo quieren ver No, no Es contigo que va Hay que hablar Con Wilson Sánchez El manager Con el manager Y la aprobación de él Y la aprobación de él Wilson Sánchez El país El mundo entero Lo quiere ver aquí Para completar Para completar La dinastía A todos los seguidores De Toño Estiquétenme a Toño Ya todo el mundo Ya esto se acabó Va a ver Toño Rosario En el show De Stilvy En el que hable La próxima vez con él Tú le monto Te va a meter esa presión Bomba mi hermano El show de Stilvy De adelante De atrás De atrás De adelante De adelante Vámonos para atrás Ahora Escúzame No vamos para atrás Tú caíte en un gancho De venir aquí Yo siempre hago esa pregunta Porque eso queda En la historia De las músicas Todo el mundo lo sabe Pero tengo que hacer ¿De dónde es Tony Rosario ¿Dónde nacías? En Higüey En Higüey No pero exactamente ¿Dónde? En Higüey En Zabica En Zabica Sí Ok ¿Y quién me habló De la Laguna de Disibón? ¿Eso es por ahí? No, no Porque nosotros Nosotros nacimos En diferentes Pueblos Ah Que bueno Es preguntar Entonces Zabica Y la Laguna de Disibón Son Exacto Parece que tú Zabica En el mismo Higüey En el mismo Higüey Exacto Ok Desde La Laguna de Disibón Me oí a Luis Que fue el que habló Sí Eso es más Más para el campo Más alejado Más para De la ciudad Del pueblo Camino para Bávaro Exactamente Entonces tú Desde chiquito Ya tú dabas señales De que te gustaba La música Bailando ¿Tú te recuerdas Cómo fue la primera vez Que tú Te pusiste nervioso Con música ¿Cómo fue? Nosotros hacíamos Higüey En Higüey Chiquitito así De Siete Ocho O nueve Diez años Hacíamos Higüey Salíamos En la calle Y la gente Nos daba Nos daba Moneda Y eso Así empezó Todo De nosotros Pero Como yo Siempre estaba Allá atrás Miedo No No Nunca sentí Miedo Porque Empezamos Muy temprano Desde chiquito Exacto Y eso Se va Prendiendo Entonces tú Sientes que Eso fue Como con Mucha Naturalidad Que tú Te iba Fue Fue así Fue así Como Cada cual En su En su Su lado En su ambiente En su instrumento Fuimos creciendo Así Y hoy en día Cuando tú Analizas Tu vida Tu historia Desde pequeño De clase humilde Hasta donde Ustedes han llegado Todos esos escenarios Grandes Mucha luz Mucha fama A veces tú No te pones A reflexionar Y a decir A qué se debe Esto Tú entiendes Que por el trabajo De ustedes Hay algo Mágico Hay una bendición ¿Qué tú crees? ¿A qué se debe Todo esto? Hay una bendición Y una magia Sí Porque Cuando nosotros Ha sido Una trayectoria Muy superada Hemos superado Muchas cosas Y Gracias a Dios Nos hemos mantenido La unión De la familia Eso ayuda mucho Hay algo Que siempre Siento Que cuando uno Le hace una entrevista A ustedes Marca la historia Una parte triste Que no quiero tocar Que no quiero tocar Ese tema Pero es Sobre Pepe Rosario Que siempre lo define Como el más preparado En esa época Y el momento Nosotros no pensábamos Iban a superar Iban a superarse Pero Pero la ayuda De la gente En los comentarios Las cartas Que nos enviaban Los amigos Las familias Hay que seguir Y Dios Y Dios Pero ahora Que sabían tocar Que sabían tocar tambor De Luisín Porque me descubrió Como quien dice No relajes Un saludo A Luisín Marcin Programa Gozando Que está pegado Gozando Claro Era productor artístico Y amigo Nosotros Toda la vida Ah pues Es tu padre artístico Entonces Digo ya Para estar en el frente De orquesta Exacto Pero tú me quieres decir Porque él fue El que estaba ahí Pero espera Tú Le das la tambora Al músico Y tú dices Bueno Para no quedarme De Boboró Guay Ya me pones Malón de Francia Y Rosy Puse con Francia Y no Francia Rosy ya no usaba Ok Y tú comienzas A tirar tu pasito Exacto Y Luisín Como que dijo Pero el tipo Lo hace bien Y qué pasó Qué se dijo Luisín Eh Pues Pues Hubo otro baile Que también Ahí fue Yo creo que fue Darío Darío Porque inclusive Darío después de mí Fue que tocó Darío Ah Darío Tambora Ok Sí Entonces eso Yo volví a lo mismo Y después Terminó la actividad Y lo conversamos Y eso Y Luisín dijo No Tony Habla con el muchacho Para que tú te quede ahí Como ya Toño No está aquí Y el frente Se va a ver mejor Con ustedes tres ahí Rafa Francis Y tú Sí No Rosa estaba yo Ah Rosa y San Ah entonces si Rafa tenía mujeres Exacto Entonces yo Exacto Tú te vas bien Tú te vas bien ahí Vonte a bailar Vamos a probar a ver Vamos a hacer una prueba ¿Y qué te pasó por la mente? ¿Qué tú le dijiste? Que si de una vez Tú le dijiste No, no, no Déjame mi tambor Bueno, no Exacto Yo estaba medio Ahí estaba medio Exacto Estaba ahí medio tímido Porque, perdón A verdad de tamborero Yo veo que tú marcas los temas Tú también diriges Tienes que ver Sí, yo Ah, ok Entonces, nada Nos quedamos de acuerdo ahí Buscamos un muchacho Para que tocara Darío fue Ok Y Darío tocó muchos años También con Con la Internacional Con la Internacional Darío de Ramón Darío de Ramón Darío de Ramón Llegó a tocar con Ramón Orlando Claro, sí Con Jerry Vargas Nazarena Y estuvo entonces Con ese Es que te reemplacen Los hermanos Rosales Exacto O sea, ya tú estás en el frente Ya me quedé en el frente Tú ¿Qué? Y a Que le gustó eso Fue a Francis Ajá ¿Por qué a Francis le gustó? Francis y yo Y Bajeda Somos Hermanos De familia Hermanos Y nos llegamos muy bien De chiquitito Pues ya es la más chiquita De las hembras Ok Y yo de los varones Ok ¿Cómo está Francis y Luzardo? Excelentemente Muy bien ¿Ella vive aquí en el país? Sí ¿Y tú crees que es fácil Le dure de entrevista? Bueno No creo Ella está muy De Exacto Tranquilidad El vestido de Gavá Y tú sabes que a esa gente No le gusta mucho La Ok Nosotros le volvíamos Bueno como tú La ve aquella En el espectáculo que hicimos Exacto La llevamos ahí Y fue ahí Pero Ella se emocionó Y subió Y fue a Al show Pero Pero ya está en otro mundo Está O sea Hablamos mucho Nos vemos siempre Y Todo muy bien Tiene Su familia Se casó con uno de los De los Que tocaba trompeta De los pais Ok Pero una vez Dame comentarte Esto Que en la orqueta Nosotros Habían tres familias Eran Ajá Los pais Los peñas Y nosotros Los peñas De Vaní Y los pais Eran de aquí De 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 O sea O sea Que la orqueta Era Habían 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 dos Que nada más No era como Exacto No teníamos más Nadie Exacto Era Toyito El pianista Y Pablito El conguero Que Por supuesto Éramos familia Todos Todavía están con ustedes Pablito Si Y Toyito También Habían Los pais Habían tres Un Teno Un saxofonista Alto Y dos trompetas Estaban Roberto Y Julín Entonces Roberto Fue que se casó Con Fran Oye De los peñas También estaba El papá De Uno de los muchachos Que está ahora Chiqui El papá De Chiqui Radamén Se llamaba Y Y un trompeta Estaban un saxofonista Y trompeta Y una trompeta Juancito Ustedes siempre Se han venido Y nosotros Siete Y ellos eran Cinco Éramos doce Ahí La orqueta Completa Con un ambiente Familiar Si Muy bien Entonces tú Te acostumbraste A estar en tu frente Si Nos fui adaptando Y tú supiste Que el público Te aceptó Con mucho cariño Yo me recuerdo Cuando el mundo Se sentía bien De verte Exacto Y tú Tú no tienes Como tasa de rechazo Todo el mundo Te quiere Yo siempre he visto Que hay esa gracia Yo soy Un querido Háblame Tanto por Mis amistades Mis amigos Y mi familia Mis hermanos ¿Cómo te explico? Bueno Te voy a hablar Como Silvio Mora Porque yo no tengo pose Yo te veo Como muy tranquilo Yo te veo Casi Como cristiano No, no De verdad Porque tú no De qué hablaste Y se te ve Como disciplinado Cosa Como que uno No oye cuento tuyo Como que todo derechito No, no Es para eso Para verme Como tú dijiste Como tú dijiste De película La tranquilidad A eso Pero háblame Háblame De Dios Para ti Dios No, no Claro Eso es lo primero Digo Lo principal ¿Y tú De tu ejemplo? Todos nosotros Se lo agradecemos A él A Dios Porque Tú te imaginas Nosotros Una familia De Catorce hermanos Mi papá Zapatero Mi mamá Sea Dulce ¿Cómo de otra forma Podíamos Nosotros Ver Crecir Y mantener Esa familia Es una bendición Amén Y hasta Soy de hoy Todo bien Y con la familia Nítido Gloria a Dios No, no, no Yo te agradezco Esta entrevista Exclusiva He mudado un palo Aquí en el show de Silvio Es una primera parte Porque quiero seguir Con ustedes Pero tú sabes Todo tiene su tiempo Debajo del sol Para terminar Esta primera parte Le voy a hacer Una pregunta Buca pie A Tony Rosario Vamos a ver Qué me va a responder Ay mamacita Esto sí está bueno Si así te dan La oportunidad De entregar Cinco reconocimientos A los mejores tamboreros De la República Dominicana ¿A quién tú se lo darías? Mención a Messi A tu gusto personal Tu gusto personal Cinco tambor Yo te puedo mencionar Cinco Nosotros lo vamos a dar En orden Que número uno No, no, no Pero que tú Alexi 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 Fría Que tuvo Ahora con Con el Torito Que ahora está Con Héctor Acosta El Torito Me gusta que tú De esos detalles Para que el público sepa El tamborero Ahora mismo del Torito Alexi Fría Es un duro Sigue Yo diría que El más completo De todo Es el chocolate Chocolate Que actualmente Está con Juan Luis Guerra Está con Johnny Ventura Una estrella Perfecto Dale El de Sergio Vargas Cuchi Es de Sergio Vargas Es de Sergio Vargas Es de Sergio Vargas Exactamente Cuchi Muy joven Es uno de los más jovencitos ¿Eh? Eso sí Alexis Paula Es su nombre Pero popularmente Como Cuchi Que él hace Disque tambora También y la regla Él no hace todo eso A mí me dicen Que es Ah, esa tambora La hizo él Sí Esa muchacha Tiene una metra Tiene una metra El catorce Me dice El tamborero de Sergio Vargas Ok, faltan dos Dale El loco de nosotros El loco de Fray Luis Fray Luis Fray Luis No le baraje A los dos Ni a nosotros A los fanáticos Nos gusta hoy Ese palito arriba El más querido El más querido Ahí va Sí Fray Luis Y dame uno más ¿Tú te acuerdas Lo que tú le dices A Luis Nosotros Yo le dices Cinco mamberos Ajá Tú te quedaste No me va a mencionar a mí Ajá Tony Rosario Sí, porque usted Tiene un aceitico Los Rosarios Tú lo ves Que humilde Pero ahora A la hora de vestir Y de dársela Hay que dársela A los Rosarios No, sí Ni güey Y ahora No, no Yo te estoy hablando Al ritmo Por el asunto Al ritmo Porque Pero mi hermano Déjate de humildad El aporte Para el asunto De percursionista Ya, imagínate Sí, pero el aporte Que tú le has hecho A la música dominicana Ha sido algo valioso Y hoy en día En el show de Silvio Queremos darte las gracias Por crear Por hacer algo Que en el mundo entero Se ha escuchado Y que otros países Otros ciudadanos Han adaptado ese ritmo A su música Y se ha dado a conocer mundialmente O sea que tú has hecho Un gran aporte Del merengue Yo te defino Como un científico De la música dominicana Porque creaste algo Que se ha quedado Para siempre Y admiro tu humildad Tu profesionalidad Y tu forma de ser Es algo admirable Siento que esto Es una entrevista Muy especial Donde la gente Puede ver Un artista famoso Creador Millonario Humilde Es una cosa increíble Yo no entiendo Esa vaina Que va a aprender De ustedes Entonces Ahora Y mira Eso de los tamboreros Yo estoy mencionando Porque inclusive Eso Creo que ellos Me han compartido Exacto Sí, hay mucho Pero he compartido Más con ellos Porque siempre se quedan En estado Exacto ¿A quién tú querías mencionar Que se quedó? No, no, no Vamos a dejarlo ahí Para no haremos un lío Pero a nivel A nivel De los cantantes Si a Tony Rosario Le dan La oportunidad Tu gusto personal De entregar Cinco De reconocimiento A los mejores Intérpretes del merengue Para Tony Rosario Son Dame cinco No, cinco Tranquilo Tu gusto personal Que tú te lo vacilas Que tú te lo gozas El merengue De la República Dominicana Qué barbaridad Tranquilo Sí, barbaridad Esa es la palabrita mía Qué barbaridad Pero tranquilo Eso es tu gusto personal Que tú dices Ese tipo Bueno Silvio Tú sabes quiénes son Y tú sabes Tú lo vacilas Si yo te pregunto a ti ¿Qué tú dirías? ¿Eh? Si yo te hago esa pregunta A ti Tú sabes que yo menciono siempre A Carlos Manuel El desafío A mí me gusta A mí me gusta El desafío Siento que es un buen Intérprete Que tiene un swing Que tiene El cantante mío De aquella época De aquello tiempo Era Es Dios mío Que era de Wilfrido Sandy Sandy Rey Estuve Estrella Sandy Rey De ese Por esos tiempos Sí Yo te voy a mencionar otro O qué Este que me gusta Espérate Te voy a mencionar otro Te voy a mencionar otro Para que tú veas Que estamos fluyendo A mí siempre me ha gustado Bobby Rafael Laburín Porque Bobby Te cantaba un merengue Con la cocoban De calle Pero también llegó A pegar temas Con Aníbal Bravo Como la revancha Y me gusta su swing Y su flow ¿Qué es? Eh, páralo ahí Eddie Herrera Lo metió Sergio Vargas Tres Toño Toño Rosario Muy duro Rafa Rafa Rosario Muy duro Ya, se metió A todos de sus familias Tengo que meter a Así mismo Te quiero mi hermano Si le quieres dar un mensaje Al show de Silvio A todo el público Que te estaba pidiendo Esta entrevista Un mensaje que tú quieras decir Las cámaras son tú Gracias Silvio De verdad Le he pasado muy bien Te voy a decir algo Primera vez que hago una entrevista Tan extensa Ay, gracias De verdad Que la pasé bien Y Dada señores Nosotros Seguimos trabajando La dinamistía continúa El próximo año Siguen a conciertos Y gracias A la gente De PH Ah, y los carros PH Brothers Los mejores vehículos Tú te vas a ir montado Pero fuera de Chercha Aunque yo ando montado Pero fuera de Chercha Yo con mis tajos Yo tengo una tajos Mildemente La compré en PH Brothers Luis me dijo Que compra su carro aquí Ok, bien El mío Que no es Chercha ¿Es de verdad Que ustedes lo compran? De verdad Yo tengo una Ford Explorer Ajá Pero ustedes Están limpios Rafa también viene aquí Toño Sigue que aquí Toño no sé si ha venido Pero él va a venir Lo vamos a traer Primero de mí Bueno, vamos a hacerse Aquí mismo El PH Brothers Señores, muchas gracias Espero que les haya gustado Esta Cherchita Con Silvio Mora Con nosotros La pasemos Amén Con nosotros Una superestrella De la República Dominicana Un científico De la música dominicana Reador Patrón rítmico Que revolucionó La música dominicana El super Tony Rosario Ay, la la cinta Y va a venir Gracias Gracias